Hola, ¿qué tal amigos de EA Sports? Soy Fernando Falomo, acompañado como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quimés. ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Sobre el terreno de juego, hoy estará el Atlas y Chiafacifici. Mario, ¿algo que quieres decir sobre el cuadro local? No hay que ponerse nerviosos para llegar a estas eliminatorias. Faltan dos partidos y las expectativas son muy buenas. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, hay una pelota parada y eso hace que el deporte le va a pegar. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pelota rechazada por el puño Matías a la justicia Se acerca y crea peligro Y así de rápido todo termina en nada Detiene la posibilidad de ataque No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mira dónde salió Entra el suelo de peligro Tanto Araujo Se le escapa la pelota después de la entrada Félix Araujo Entrada muy buena Es una gran intercepción de pelota Aquí puede haber una oportunidad Y ahí le pega la pelota Gigantesca atrapada de este arquero Muy buena pelota entre líneas Espectacular disparo Y desde ahí tiene para meter un son montón Muy bien ¡Fumbre! ¡Fumbre! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Matías a Justiza. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Y a este índigo, todo lo contrario, se queda en la pelota. Y el traslado que queda en un rival. Se van acercando bien a una oportunidad clara. Ahí está la pelota de cualquiera. Buena carga. Fidel Martínez. Y así le pega la pelota. Luis Ángel Mendoza. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No podés decir que llegó suave. Deja el peluche. Luis Ángel Mendoza. Qué bien como se juntan. Vendrá un tiro libre. Se ha tirado al piso, quizás anticipando, sí. Pero se ha llevado al contrario por delante. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. La pelota que se escapa por el fondo. Sacaba desde el arco. Veamos de nuevo la repe. Estaba todo casi poniéndose de pie. Qué pena que se le haya ido por arriba el travesaño. Porque la idea era muy buena. La tiró a colocar. Se fue arriba. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Se le escapa la pelota después de la entrada. ¡Vamos! Daniela Arreola. La devolución a su compañero. Reyes. ¡Vaya manera de meter una pelota con Closet! Matías Alustiza. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Bien! El defensa se queda con la pelota. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. ¡Vamos! Entra el jugador y quizá tenga una Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora se llevan el balón Pésimo servicio Buena la entrada, la pelota queda ahí La pelota que se capa por el costado Ahí saca de manos Reyes Martínez Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza Luis Robles Entra el solo de peligro Ahí lo dejó sentado al rival Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar Ahí está la pelota de cualquiera Aquí puede haber una oportunidad Se están prestando la pelota nada más Martínez Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar Han sido pasitos Tiro libre El árbitro que nos dice Ve que han terminado la primera parte de este 0 a 0 Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando, o espero yo Que este segundo tiempo sea totalmente diferente Se acerca y crea peligro Un entrada espectacular El dispuesto Buen trabajo del arquero Este tiro libre Casi gol La falta era de amarilla Sí, sí Fíjate en qué zona está Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo el contrario ¿Y qué otra opción tenía el referido? Para defender también hay que tener buena técnica Se acerca Zona de ataque Luis Ángel Mendoza Ha perdido la pelota Matías Alustiza Luis Ángel Mendoza Se van acercando Viene una oportunidad clara Hace bien la defensa y quedarse con la pelota Luis Robles Frente al arco Toc, cac, toc Tic, tic, tic Toc, no hay espacio Tiene todo el espacio para meter al balón Reñe Esa pelota que pega a tu rival No logra pasar bien la pelota De aquel más 30 minutos le queda en el partido Han perdido el balón Transporta la pelota a zona de ataque Se le escapa la pelota después de la entrada Luis Robles Se ha equivocado en su traslado Matías Alustiza Está moviendo la pelota Martínez Un vuelo espectacular del arquero Pierde el control del balón Quizá por acá encuentre la oportunidad Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla Le saltó la térmica No lo echaba Sí, sí Metió los dedos en el enchufe Y es normal Leito Jiménez No hay ya como tocan la pelota Más mixta que baile Buena la entrada de la pelota queda ahí Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido Ni en eso se han podido sacar diferencias Martínez En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Martínez Puño hacia afuera Con esta parada todavía hay partido Le pega Le va a pegar Gigantito lo del portero para abrazar la pelota El tesoro de peligro Pudo hacer mucho más Luis Robles Martínez Martínez Muy bueno el robo de la pelota Abraza que de meta Estos cánticos y el criterio de una grada tan tradicional y pintoresca Es parte de la cultura del fútbol de nuestro continente Sí hay algunos que lo han vivido insisto estando en la tribuna y otros que lo sienten de adentro de la cancha Y realmente lo que uno ve dentro de la cancha es una pasión lo que se respira en esa tribuna Lleva la pelota a zona de peligro Son menos de 10 los minutos Esto es para ganarlo Gol Sacando provecho de la ventaja en el campo Saca provecho de la ventaja Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha Encima tiene mucho poder de la cancha Cae el gol en este momento Trascendental del segundo tiempo Sigue a jugar con ese árbitro Y quizás lo va a molestar Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada No paran de saltar lo que le queda al encuentro Que puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está Explota el estadio Reyes Muy buena entrada La pelota al costado Daniela Arreola Ahí está la pelota de cualquiera No consigue robar el balón Y será lateral Luis Robles Luis Robles ¿Cuánta posibilidad de generar algo? ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Mendoza Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hace con ella? El árbitro marca la falta ¿Para algo más? Se jugarán tres minutos más en este partido Le pega y pasa cerca la pelota Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol Está con más en la cancha y más espacio Más espacio Más tranquilo Está jugando mejor Mucha potencia física Y si de por sí ya es un equipo ganador Con superioridad numérica Mucho más Y con esto el marcador está Dos goles a cero Luis Robles Pitoso final Dos a cero es el triunfo Han terminado el partido con ventaja numérica Bueno, pues aprendejo Si no puedo comparte Justo T� -